Hola, quiero hacer una gran invitación a todos los cuequeros de la quinta región a participar con su talento en el primer festival de Cueca Chora que se va a realizar en el puerto de San Antonio conmemorando, preservando el legado de un rotito chileno por excelencia el gran Don Roberto Parra cantor, músico, poeta, cuequero y raja de aulo esto va a ser el día 4 de septiembre, mes de la patria se van a elegir 5 letras de cueca inédita del tío Roberto para que ustedes con su talento las musicalicen de eso se trata, así que los invito a participar en este gran primer festival de Cueca Chora en San Antonio el 4 de septiembre a celebrar el centenario del tío Roberto Parra